Muy buenas tardes, buenas tardes, desde aquí Jackson, en la bella Florida. Este video va especialmente para mi amiguita Teresa Palacios, que quiere hacer su composta y que va a hacer su composta. Mira amiguita, aquí pura basura, le digo que aquí, miren, cae, miren, unas papayas, papel, cartón, miren, aquí hay este, de sandía. Este, así, cáscaras de huevo, todo eso que es degradable, todo eso viene a parar aquí. Miren, creo que pareciera que es un basuradal, ahorita porque, miren, aquí estaba el cerrote de tierra, y ahorita ya le llevo. Ya la estoy aquí apurándome a sacarle todo lo degradable, todo lo bueno que ya se descompuso. Miren, y aquí yo saqué la lavadora, aprovechando todo el agua que cae, para que apresure a que el agua haga su efecto con la basura. Echándole agua, entonces yo no le pongo agua, este, de esa común y corriente, sino que le pongo la de las lavadoras, y eso hace que se descomponga más rápido, exclusivamente esta basura. Ya una vez que ya haga su función lo que es la tierra, este, de composta, eso ya, le digo que se calienta mucho, porque empieza a hacer la descomposición. Entonces hay que dejarla que repose la tierra, para que hasta abajo usted pueda sacar su, la tierra ya que esté buena. Mire, yo año con año, le saco tierra de las composas que tengo, o de las, miren, estas son de puras, miren, las macetitas ya las estoy rellenando, y de toda esta nueva, tierra renovada, y tengo mis, miren, mis planteríos, con puras, miren, ando replantando, ando haciendo, miren, con pura tierra y de fresca, y de puras hojitas, podridas. Después de que, le digo, que después de que le ponga todo lo de la composta, arriba ya ve que hay días que aquí se tira la hoja, hay días que se pasa la ciudad a recoger lo de las hojas, así que yo voy y recojo ese tipo de basura, y encima después de los cartones y la basura, le pongo esas hojas, o como mi esposo que me trajo, miren, toda esta tierrita es nueva, miren, de ahí sacada la composta, miren, aquí tiene bastante palitos, mis matas de tomate, aquí en macetas, porque le digo que tengo perritos, y como están chaparritos, no le llegan ahí a la orina, al miadero, que hagan los canijos, miren, aquí ya tengo hojas, que como tengo aquí el árbol, miren, aquí ya le estoy, este, empezando a echar nuevo, la nueva composta, miren, allá ya tengo el tiradero que estoy sacando, pero aquí, miren, aquí hay mulch, aquí hay cartones, miren, y aquí atrás de mí andan las gallinas, como ando sacando la basura, ando escarbando, miren, miren, aquí tengo un montón de basura degradable, miren, aquí están los cartones, andan atrás de mí estas canijas, porque miren, aquí ando escarbando, ando escarbando, no escarbando, miren, aquí ando escarbando y salen las lombricitas, bueno, ando escarbando, es decir, allá ando acomodando la tierra, miren, esta tierra, es lo que es el mulch, todo lo que he tirado aquí, lo dejo que se haga degradable, y miren, cuando ya tiene mucho gusanito, como esto, ya esta tierrita de abajo, ya está bien buena, miren, el gusanito que yo le digo es esta, la lombricita, miren, 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 miren la lombricita, aquí hay bastantes lombrices, entonces, como ya ando arreglando aquí, porque ya es temporada de sacar tierra fértil, y ponérsela a las macetas, miren, miren el lombricero, miren, miren, ahí vienen mis gallinas, por eso me andan siguiendo estas canijas, porque miren, miren, mirenlas, miren, esta que se está yendo ahí, ahora les digo que, aquí me andan siguiendo estas gallinitas, las solté, para que acumule, estas les gusta mucho eso, miren, pues miren, aquí tengo, tiré, a propósito el mulch, miren como salen las lombricitas, a propósito tiré el mulch, para que me sirva de abono, miren, aquí tengo ya todo, la estoy amontonando yo en un solo, para la próxima, que se desbarate bien para diciembre, esta tierra va a ser buena para diciembre, para volver a renovar tierra a las macetas, o echarle tierra fresca a las macetas, pero miren, aquí ya abajo, aquí ya abajo, ya sirve la tierra fértil, miren, esta tierrita ya está bien buena, miren, aquí tengo, miren, mis matas de nuevo chayote, o erizos, miren, ahí va creciendo, y ya les digo, o sea, no deje desperdiciar sus, todo lo degradable, no lo tire a la basura, si usted tiene árboles, todas las hojas, todo lo que, todo yo así, cartones, todos mis niños, ya saben, que todo acá, parece un tiradero, miren, a lo menos aquí de la casa, aparté, aparté, estas tablitas, que salieron de la casa, cuando la, vivimos renovando, es para arreglar, miren, aquí, esta, que se cayó, miren, ahorita de los erizos, entonces hay que arreglar esto, miren aquí, ya vienen mis calabacitas, y también, miren, miren, miren como tienen aquí en la pata, mis erizos y todo eso, pura basura, ahí le barro la, por ejemplo la casa, vengo y la montono, no tiro la basura, vengo y la montono aquí, miren, próximamente va a haber calabacitas, miren, miren, miren como se ve, miren, o sea, y da gusto, porque, cuando cosecha uno sus, sus verduras, sus legumbres, lo que sea, dice uno, ay, valió la pena, andar, ahorita traigo las chaclas, más o menos, pero, no, ando bien llena de tierra, acá atrás, ya le digo, yo, yo le pongo la lavadora ahí, la saqué la lavadora para afuera, y ahí en el montón de tierra, ahí, para que caiga el agua, y le ayude a, a que se degrade, miren, aquí ya la estoy, ando escarbando, y ando ya arreglando, ya ando pasando, lo que es la tierrita, a las macetas, miren, poniéndole ya las tierras, todo el mulch, que se regó aquí, y es lo que lo regamos, lo que pasa es que las gallinitas, ahorita que andan sueltas, son canijas, y aquí ya me habían escarbado, aquí, mi mata de tomate, ahorita les vine a, limpiar aquí a los tomates, miren, y ahí me andan siguiendo, los canijos, miren, ahí está el gallo, anda pisando la gallina, ay canijo gallo, anda bien contento, miren, aquí tengo mi mata de tomate, miren, ahorita me ando cortando tomatitos, para hacer la salsita de mi esposa, miren, aquí están los tomatitos, miren, voy cortando, conforme vayan madurando, no espero mucho, para que, miren, miren, miren amiga, miren amigos, más bien dicho, todos los que vean, miren, acá tengo mis tomatitos, miren, todo esto lo voy a cortar, para ahorita en la noche, hacer la salsita de mi esposo, estos ya pasan, miren, ya están pasaderos, miren, por eso, pero yo les digo, miren, yo le montano aquí, el montón de tierra, a mis matitas, así como les digo, miren esta, ahorita los gallos que le rascaron, vine y les puse toda la tierrita de esta, miren, todo, todo la rastré, y así, así les cuento, miren, miren, aquí tengo un montoncito de tomatitos, miren, miren mis matas de tomate, miren, el tomatito chiquito, y les digo que les gustan mucho las barañitas, porque como son tercadoras, este tipo de tomatito, entonces miren, yo voy por ahí a la calle, de esas ramas, ahí mi vecino acaba de tomar un árbol, me traje unas ramas, miren, aquí le ayuda mucho a treparse a los tomatitos, de estos chiquitos, miren, miren, aquí sigo cortando más tomatitos, nomás lo que están más duritos, estos, miren, por donde quiera tengo matas grandes de tomate, pero libres de, las tengo en macetas, porque, no quiero que las gallinas, o los perritos vengan a hacerle pipí, orinar las matas, miren, aquí están en maceta, miren, y aquí los perritos ya no se acercan, porque miren, tengo allí, matas de nopalitos, entonces los perritos no, no, no afectan en nada, miren, miren mis tomatitos, no afectan en nada, a mis plantas, miren, como se ve así, apenas empiezan a, a uno que otro, porque yo nomás los veo coloraditos, y los quito para la salsita, miren, les digo que la mata de calabaza, junto con los erizos, ya necesitan, aquí, este, el esfuerzo, aparte la maderita, para arreglar aquí, este, este lugarcito, para que se trepen las, las plantas, miren, 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 junto con la calabacita, miren, y así mismo, miren, aquí a la mata de erizo, también, tiene cartones, tiene mucha, mucha basurita, para protegerlo de los animalitos, miren, miren, en la mata de erizo, miren, donde me tiene erizitos, ven, este, ya la tumbé para allá tantito, para este aquí no, pero para allá sí, porque quiero que los tomatitos, se desarrollen bien, miren, aquí, lo estaban ahorcando, estos erizos, ya nomás dejé la mata para acá, para librarle, ya tiene tomatitos, miren, miren los tomatitos, miren, ahorita son como las 6 de la tarde, aquí en Jacksonville, miren, miren, todavía tiene aquí erizos, que la mata, pero nomás hasta aquí, ya para más, ya no, ya las, veo que ya las estoy quitando, nomás las estoy dejando para allá, miren como ya se ven recios, mis erizitos, miren, miren mis montón de erizos, erizos, ya listos para una, buena hervida, bueno, bye bye, desde aquí Jacksonville, la bella florida, es un calor, tremendo, saludos enormes, a mi amiguita Teresa Palacio, María Barrón, a, a, a todas, a cocina jaliscense, a todas mis amigas, bye bye, feliz tarde noche, donde quiera que nos vean, desde aquí, Jacksonville, en la bella florida, bye, 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 Gracias.